Bienvenidos a una nueva sección del canal. ¿Cómo? ¿Una nueva sección? Pues sí, ya me he dado cuenta de que el canal es simplemente reviews, reviews, reviews y reviews y es algo que me encanta hacer, pero noto que es muy monotemático y me gustaría hablar de muchísimas más cosas y darle al canal un contenido más amplio obviamente relacionado con el cine, pero más amplio y que se quede fuera de esas simplemente reviews, 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 reviews y Diego Largus me ha dado una gran idea que es hacer trailer reactions, es decir, reacciones a trailers vistos por primera vez y me ha parecido una idea genial y esta sección y otras nuevas que se me vayan a ir ocurriendo y vaya a ir haciendo durante las próximas semanas o meses, como por ejemplo, no sé, hablar de noticias o darme opinión sobre cierto tema cinematográfico, sobre qué va a suceder con diferente película o no sé, cosas así, pues creo que puede ampliar un poco más la oferta del canal y alejarse de las reviews, 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 reviews me notaréis con un lado diferente, más que nada porque estoy en el salón y no estoy en la habitación, entonces bueno, esto está mucho más abierto y se nota la reflexión de la voz contra las paredes y la habitación es mucho más chiquitita, más encajonada y bueno, pues se concentra mucho más la voz y no va a ser esta sección, no va a ser aquí en el salón, va a ser mi habitación también pero es que el trailer que va a inaugurar esta sección yo creo que es el más especial posible yo soy un fanático de Star Wars hasta la saciedad la verdad es que no os imagináis cuánto soy un verdadero loco de esta franquicia y justo hoy pues ha salido el último trailer de Star Wars El Despertar de la Fuerza lo he buscado en inglés y en español pero he decidido verlo en español no lo he visto aún o sea, para eso está el trailer reaction para que veáis mis reacciones a este trailer no lo he visto aún y espero que me deje maravillado con el primer trailer lloré no llorar de de soltar aquí una catarata de lágrimas pero sí lloré soltar una lágrimilla cuando el alcohol milenario está a ras del suelo y luego se entrecruza con los TIE Fighters con la cámara 180 grados volteada me pareció increíble esa escena y con el segundo trailer también me emocioné muchísimo con la escena por ejemplo en la que termina el trailer con Han diciendo que han vuelto a casa y es que es una saga tan especial para mí que me encanta empezar esta sección o arrancarla con este trailer así que bueno como tengo la tele aquí delante y obviamente pues no vais a oír mi voz y además la tele a la vez que estoy viendo el trailer me voy a poner unos cascos inalámbricos que son con los que yo aquí en mi casa suelo ver películas para no molestar porque obviamente tienen que tener ciertas películas tienen que tener un volumen y si hay por ejemplo tiroteos pues no es plan de ponerse a las 12 de la noche a escuchar un ametrallador aquí es lo más habitual así que bueno cortamos un momentito me preparo y comenzamos con este primer trailer reaction que se va a alargar mucho más de lo que se alargará en los próximos pero es que es una película tan especial que se merece todo el tiempo del mundo bueno pues ya está ya estoy listo me he cambiado hasta la camiseta me he puesto una que tengo aquí para que veáis mi fanatismo extremo por esta saga no sé si se verá bien pero bueno ponen aquí visita Tatooine droides vendiéndose diariamente me parece que pone eso y every week si every week bueno cada semana así que bueno me vais a ver en esta sección con gafas porque yo tengo miopía y no veo y no veo bien de lejos así que fijaos fijaos que pedazo de cascos la verdad es que os los recomiendo un montón son increíbles son de Sennheiser me costaron cuánto eran 45 euros si no me equivoco hace ya más de medio año y son unos cascos increíbles y tienen un sonido brutal y además las interferencias con los diferentes aparatos electrónicos de la casa son nulas así que es increíble y bueno vamos a empezar ya con el trailer que emoción que emoción de verdad es que que ganas tengo de ver este trailer vamos con ello eh atención creo que estará bien esto que ganas tengo de empezar venga va arrancamos arrancamos bueno 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 los comienzos nunca fueron fáciles ¿no? ha habido un fallito aquí está mal configurada la posición del televisor y tal o sea el modo en el que se ve si es en 16 novenos si es en 4 tercios y tal y joder se veía súper raro estos primeros segundos que he visto así que lo he vuelto a colocar bien y ahora sí que sí ya empezamos empezamos con el trailer a lo mejor me veis llorar no digo nada eso no es un instructor el instructor que estaba tirado en el segundo trailer nadie me criaron para hacer una sola cosa pero no tengo nada por lo que luchar este es un clon que se va a pasar a los rebeldes cumpliré con nuestro destino acabaré lo que tú empezaste hay historias sobre lo que pasó todas ciertas el lado oscuro los jedi son reales la fuerza te está llamando déjala entrar qué bárbaro qué bárbaro qué brutalidad no sé no sé cómo cómo reaccionar no sé si no sé si lo habéis podido apreciar pero sí ha intentado salir una larimilla sí y se me ha erizado la piel es increíble qué comentar de esto wow bueno no ha salido look me parece creo que no creo que no ha salido look es muy raro que se hayan guardado durante todos los trailers durante toda la promoción de la película las imágenes de Luke Skywalker y el papel que va a desempeñar no sé es un gran misterio que siguen ahí guardado y me parece genial me parece que con esta película han hecho algo que hoy en día es prácticamente imposible de ver en los blockbusters que es sacar la información con cuenta gotas es decir muy poquito a poco muy poquito a poco sin embargo actualmente sacan un trailer y luego otro y luego otro y luego sneak peek y luego sneak peek y luego adelanto de trailer adelanto de trailer adelanto de trailer y al final tienes como que has visto prácticamente 20 25 minutos o media hora de una película que va a durar dos horas y eso es una auténtica porquería porque prácticamente te la han enseñado entera y te conoces el argumento sabes de qué va a ir y sin embargo en Star Wars lo están haciendo realmente bien hasta este momento no he podido saber sobre qué va a ir el argumento más o menos parece eso que Daisy Ridley me parece que sea mal actriz va a ser de yo creo que va a ser la hija de Han Solo vamos a tener a un Stormtrooper como renegado que no no quiere estar en el imperio y sabe que no tiene nada por lo que luchará ahí y se va a pasar me parece a las filas del bando rebelde cuidado luego tenemos a a este actor ¿cómo se llama? Oscar Isaac que yo creo que va a ser un rebelde también pero no sé si le ha visto en la nave en la nave imperial Kill o Ren me parece que se llama el personaje este nuevo Sith este nuevo villano de la película cuidado con él mucho cuidado que va a continuar las andanzas de Darth Vader y es que es que es complicado es que es complicado y y bueno se han mostrado imágenes de las batallas espaciales que ahora con la tecnología actual se ve que va a ser increíble se ve que va a ser una auténtica brutalidad este estas batallas espaciales y esta película yo creo que en cuanto a efectos digitales en cuanto a el modo de de rodarse o sea el modo de de estar hecha la película creo que no 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 va a haber ninguna queja en este aspecto porque estamos ante una obra increíble en en los aspectos técnicos ahora lo imprescindible es que tenga un guión a la altura parece que va a ser así parece que puede ser así y espero que se alejen de tonterías como por ejemplo lo de los midichlorianos de la de la segunda trilogía lo de los de los Ewoks que no sé están bien ¿no? todos nos encantan de alguna manera los Ewoks pero son un poquito infantiles ¿no? y creo que la saga va a tornarse ahora más oscura y es algo que realmente me apasiona me apasiona que pueda ser así es que podemos sacar tantas ideas y tantas opciones sobre este trailer ¿no? yo creo que la película va a empezar en Tatooine va a empezar probablemente con esto de este personaje investigando la el destructor imperial que está ahí estrellado y probablemente la película yo creo que acabará diría en en este planeta que hemos visto que es así como con colinas verdes y tal que se que se ha visto John Boyega durante un instante por ahí o quizás en la nieve quizás sí quizás en el planeta nevado porque hay una pelea ¿no? entre estos dos personajes entre Kilo Ren y el personaje de John Boyega este Stormtrooper renegado lo voy a ver mil veces más ahora antes de ponerme con otro vídeo o hacer cualquier otra cosa porque tengo que desentrañar todos los misterios que guarda y nada más que comentar la verdad es que espero que os haya gustado este primer trailer reaction esta primera toma de contacto con esta nueva sección por supuesto espero que hayáis visto el trailer y si no lo habéis visto por favor ya tenéis que verlo ya me han gustado las las voces de doblaje las de los trailers no suelen ser o sea no siempre tienen por qué ser las del doblaje final a veces se cambian pero me han gustado me han gustado no sé me parece que están bien escogidas cada una de las voces así que bueno lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto espero que comentéis y me deis vuestra opinión sobre esta nueva sección qué os parece qué aspectos negativos le veis qué aspectos le veis que puedo incentivar todavía más de esta nueva sección y obviamente despediros de este sillón que es lo poco que se ve ¿no? de mí porque a partir del próximo vamos a estar en la habitación otra vez y vendo otros trailers diferentes yo creo que ninguno será tan especial como este hasta la próxima nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!